Un mes después del devastador paso de las tormentas tropicales Eta y Ota por Honduras, miles de damnificados, ubicados en albergues, siguen clamando por ayuda para reconstruir sus vidas. La de José Evelio Vargas es una de las 131 familias ubicadas en el Instituto Patria de la Lima, que sigue sin techo luego de que su casa quedó sumergida en la primera inundación del 4 de noviembre. En el mismo albergue se encuentra Leticia Gómez, quien destaca que al barrio municipal, donde está su hogar, no se puede ingresar todavía. Desde el huracán Eta nos inundamos y perdimos todo, ahí no se puede entrar todavía, todo está inundado, estamos muy afectados y viene la otra llena también, volvió a llenar y no hemos podido, desde que salimos de la casa aquí estamos, no sacamos nada, perdimos todo, todo. En su visita a esta zona, la reina Leticia de España pudo constatar parte del drama que viven los damnificados. Además de escuchar sus testimonios, también les hizo entrega de algunas ayudas humanitarias.